Ahora sí estoy segura de que tienes otra mujer. Dime quién es, cómo se llama esa perra, dímelo. Estás enferma. Ricardo. ¡Ricardo, no me dejes hablando sola! ¡Ricardo! Tenemos que unirnos. Tú y yo tenemos que unir nuestras fuerzas, Alberta. Tú y yo tenemos que sacar a esa maldita de esta casa. ¿Pero cómo puede pensar que una simple secretaria como tú me podía ayudar? Tú no eres más que una lambiscona. Y ahora lárgate. Y no quiero que vuelvas a ponernos pies en esta casa. No regreses. Ayer mismo. Ayer mismo se llevó la lanchera al teatro. ¿Sabes tú la humillación que fue eso para mí? ¿Te das cuenta? Yo lo único que quiero es recomendar mi matrimonio y el amor de Ricardo. Me merecía un hombre así. Me lo merecía. Voy a comprar un regalo de cumpleaños para el joven y me dice la señorita que no hay dinero en mi cuenta, que no lo puedo pagar. Rechazada la tarjeta. Vine a despedirme de mi delincuente favorito y a desearle mucha suerte en su entrevista. Eres una celebridad, amor. ¿Cómo te atreves a sugerir que yo voy a ser la hija de una sirpienta? No, entendiste mal. No, no entendí mal. Dijiste que tú eres mi madre. Tú no puedes ser mi madre. ¡Yo no puedo ser la hija de una india! ¿No te das cuenta quién soy yo? ¿Cómo te atreves a sugerir que yo soy la hija de una india? Una india budrosa, analfabeta como tú. Esto lo puedes hacer para que no te corran. Pero tú no puedes ser mi madre. ¿Cómo te atreves a sugerir que yo soy la hija de una india? Eres mi hija.